Amigos de Culturalemente, ¿cómo están? Nos encontramos en Boulder, Colorado, con un poquito de gripa, ¿verdad? Por eso hablamos así. Boulder es una ciudad bien relajada, maestro, donde todo es natural y muy sabroso. Mucha cultura aquí en Boulder, muchísima cultura. Van a encontrar desde acá el pintor, la señora tocando el piano en la calle, el violinista, el guitarrista, el que baila tap, y el que baila mambo, y cumbia y conga, ¿verdad? No. Y aquí estoy yo, aquí, abriendo las piedras. Aquí está la... ¡Ah! Acaba de pasar Chilihuili aquí junto a mí. Toman la 36 hacia el oeste, hacia las montañas, y van a encontrar este precioso lugar. Se la van a pasar muy bien. De verdad, vengan, vengan, pasen un fin de semana, un sabadito, un domingo, compren incienso y paz y amor para todo el mundo, damas y caballeros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esto que fue Culturalmente. Gabriel Muñoz en la cámara, Jesús, pueden hacer el micrófono. Esto fue Culturalmente desde Boulder, Colorado. ¡Pap! ¡Pap! Gracias.